Consejo Municipal de Castilla la Nueva El Consejo tiene nueve concejales, cuatro mujeres y cinco hombres. Vamos a verlos. Nancy Franco Navarrete Ella es la Presidente del Consejo Municipal y hace parte del Partido Político Conservador Colombiano. Ana Durdey Correa Caicedo Leonor Álvarez Reyes Eulalia Sáenz Linares Ellas, junto a la Presidente, son las cuatro mujeres que conforman el Consejo Municipal. Bien, ahora sabremos quiénes son los cinco hombres. Jason Alexander Camacho Soto Andrés Romero Rueda Oscar Ariza Garavito Carlos Andrés Galvo Suárez Jesús Alberto Cubillos Caicedo Ahora veremos las funciones del Consejo Municipal. Primero, representan y sirven de intermediarios de los ciudadanos ante el Gobierno Municipal. Segundo, realizan control político a los funcionarios de la Alcaldía para garantizar que cumplan con el Plan de Desarrollo Municipal. Tercero, aprueban los acuerdos municipales que son normas para cumplir en el municipio. Y así está conformado y funciona el Consejo Municipal.